¡Mira la aventura! ¡Qué sabrosura! ¡Mira la aventura! Está lindísimo. Y la verdad estoy emocionada. ¡Mira! ¡Metando! Es cacao orgánico. Es cacao de la zona, de la selva, de la maría. ¿Y qué han dicho los señores franceses? ¿Lo han probado? Bueno, definitivamente. Les ha encantado. Esto es un desarrollo de producto. Sí, sí, sí. Estamos exportando. Este producto va dirigido al mercado de turistas dentro del mercado. ¡Mira, ya, ya! ¿Tú eres parte de la cooperativa? Yo soy el gerente general. El señor es el presidente del Consejo de Administración. ¿Usted es de Tingo María, señor? Claro. ¿Presidente de Tingo María? ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Y este cacao siempre estuvo ahí? Claro, siempre estuvo ahí. Lo único que faltó fue justamente difundirlo y poder desarrollar el producto. Bueno, son más de 5.000 socios en la zona, así que... 5.000 socios. ¿Somos más? Esta cooperativa está exportando alrededor de 30 millones de soles al año. Lo felicito y qué alegría que lo que me ha contado es que su comunidad ahora es mucho más feliz gracias a su cacao. Exacto, exacto. ¿Has estado paseando en la selva, dice, hablando lisuras todo el tiempo? Sí, 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 sí. Bailando el baile del cacao y nos ha... Impresionante. Todo enseña en la noche cómo se baila el baile del cacao. Deberías tener una así en la casa para... Al lado de mi cama. Yo te meto ahí adentro. Te meto adentro. ¿Ese no lo has probado? ¿Sí? No, el que estás comiendo. ¿Qué cosa es lo que tiene de relleno? Mmm, café. ¿Qué ha puesto? ¿Café, cacao? ¿Café? ¿Cacao es? Buen algo. Estamos proponiendo el bitter al 50%, al 60%, al 70%. Bueno, muéstrame cómo es el baile del cacao. No, pero tú me invitas. Ya. El primero en movimiento es cadera. A ver. No, no. ¿Caí? ¡Chulo, mamá! No, 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 no! No sabe a chocolate todavía, y no es con la pulpa que se hace el chocolate, sino con las pepas. Mira, ¿ves? Ahí está. ¿Ves que son unas pepitas que son cubiertas para esa pulpa blanca? Y esa pulpa blanca la puedes chupar y es deliciosa. Con eso se puede hacer un helado y sabe a fruta. Una vez que esto está molido, obtenemos esto. Esto se llama pasta de cacor, o le dicen licor de cacao. No tiene azúcar. Es bien fuerte, pero mira, huele. ¡Muy, qué rico! Agarra así, poquitito nomás. ¿Qué así? Te lo pones en la boca. Estamos comprobando licor de cacao, pero solito. ¿Qué cosa le falta para poder comerlo? ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué más se pone al chocolate? ¿Leche, de repente? Eso, claro. Por ejemplo, leche, ¿no? Ya con esto yo puedo probar y yo sé si mi chocolate va a salir bien o no. O sea, eso es puro, el cacao puro. Es el licor de cacao. Si yo tengo, por ejemplo, un plátano que está feo, ¿yo puedo hacer un buen jugo? No, pues no. Para eso tengo que tener un plátano bueno, ya igualito. Si esto está mal, si no tiene sabor a fruta o no está bien hecho, el tostado está mal hecho, no puedo hacer un buen chocolate, ¿no? Entonces, a este producto, si le quitan el cacao, le vamos a quitar todo el cacao y solamente queda una grasita que se llama la manteca cacao, sale chocolate blanco. A ver, prueba. A mí. Claro, pues obvio, a ti también. A este chocolate le han puesto un montón de leche. A este le han puesto un poquito menos, un poquito menos y a este casi nada. Pero ya son chocolate, ya llevan azúcar, eso. Entonces yo creo que podemos probar del más bajito al más fuerte o al revés. ¿Qué opinan, no? ¿Cuál te gusta más? ¿Con menos leche o con más leche? Ahora el más lecho. Este acá es un chocolate a lo cual le han puesto, este chocolate, le han puesto, estas pepas las han molido y las han puesto adentro. ¿Sí? Ajá. Quiero que te va a ver y que me digas. ¿Y cuándo vamos a probar estos? Estos ahorita, pues, no sé, así, ahorita, si quieres, pásalos. Estos acá, ellos son chocolatitos con relleno. A ver, empecemos con el blanco, ¿eh, señora? Eso lleva una fruta adentro, lleva un poquito de maracuyá, a ver si a ver quién la descubre. ¿Quién quiere probar esto? Y ese ya está los recontra valientes, ese lleva un poquito de pisco, pero no lo sientes. No es como... Tú eres valiente, ¿no es cierto? ¿Quién va a probar con pisco, dice? ¿Quién va a probar con pisco? Mira, ese es el preferido de mi hija, y no es muy fuerte, yo creo que sí te va a gustar. A ver, quiero ver tu cara, el valiente acá. Rico. Rico, ¿ya ves? Mura de la gana. ¡Hemos logrado obtener la mejor calidad de cacao a nivel mundial! ¡Gracias! Gracias por ver el video.